Esta notaria actuante, licenciada Yanet Dalmasy, tiene a bien certificar el inicio del novedoso concurso Somos 10.000 de Popular en Línea Banco Popular Dominicano. Comenzamos. El ganador es Iván Aníbal Garrido Cruz, con los cuatro terminales de su cédula de identidad y electoral números 077-5. Es ganador de este iPad 2, regalo del Banco Popular Dominicano con su concurso Somos 10.000 de Popular en Línea.